Nos ayudamos con el atleta de la UNED, que fue de gran ayuda, vamos a mover el ritmo, le agradezco a todos y gracias. ¿El plan se ejecutó como tu querías? Se ejecutó, no perfectamente, pero siempre en las carreras no se sabe qué va a pasar, pero sí, salimos a correr, nadie salió, después se movieron y el plan era actual rápidamente que se moviera alguien. ¿Tienes a alguien a quien le va a dedicar la carrera a esos niños del hospital San Yus, que estamos ahora mismo sufriendo de cáncer, y entonces personas enfermas que de verdad necesitan salud, que aquel de ahí arriba se la dé, y nada, esta carrera es para ellos, para la gente que es mi último año, mi familia, por siempre apoyarme, a mi novia que siempre está ahí, y de verdad, gracias. ¿De qué te graduás? Estoy haciendo, ya me gradué, fachillerato de tecnología deportiva y estoy haciendo una maestría en metodología de entrenamiento. Que bien, adelante, los estudios siempre son importantes. Gracias a Víctor Rosario, de Germán. De Germán, saludos a Germán y a Víctor Rosario. De todos los muchachos que hacen, de Titiro, que le dedican, esta próxima, el día 3 de mayo, el salón de transmisión del Parque de Albonito va a llevar el nombre de Titiro, y vamos a felicitarlo desde aquí, con esta victoria a Pedro Rivera, dedicárselo a todos los grupos deportistas del pueblo de Albonito. Oye, ¿qué te parece? Sé que usted tiene que ir 70 atletas de la montaña, parece que ya el atletismo se mudó de las costas para ser en la montaña los mejores atletas del país. Estamos trabajando muy fuerte, esto lleva años, ya que de ahí ya sale la cepa de César Lán, Luis Rivera, el papá de Luis Rivera, Miguel Rivera, Miguel Soyban. Hay muchos atletas y de verdad quiero agradecerle a Luis Rivera, que es mi entrenador, aunque no lo quiera decir, pero la humildad se le sale, de verdad, me ha ayudado un montón, y por él es que también estamos aquí parados. Registraciones, Pedro. Muchas gracias. Pedro Rivera, de Albonito, Puerto Rico. Pedro Rivera, de Albonito, 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 de Albonito. Pues, de verdad veo, veo buenas posibilidades de ganar el campeonato en hombres, en mujeres, estamos apretaditos, pero yo sé que ya van a dar el resto, y que ese campeonato va a ser doble para todos nosotros. Pedro, aquí estamos, en el defrazo usualmente deportivo, ¿cómo te sientes luego de la victoria del 10.000 y tu último año en la justa de la Live 2015? Me siento muy agradecido con papá Dios, con todas esas personas que se hacen parte de mi funcionamiento en este deporte, y gracias a ti, que siempre estás ahí conmigo apoyándome, y a todas esas personas que de verdad necesitan que le dedique a esta cajera, aquí estamos. Muchas gracias, y siempre de la montaña a César Alto. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, papi.